¿Es justa? No, para nada, no, para nada. ¿Por qué cree entonces que lo condenan? Yo le preguntaría a ellos. ¿Usted qué cree que lo trajo a esta situación? Ustedes saben mejor que nadie, todos son periodistas de Tucumán, saben cuándo nació esto y cómo se desarrolló. Pero mencionó que tenía que ver con que usted se puso a la construcción de un hotel que estaba ya en marcha. Sí, ya salió la demolición. Ustedes saben perfectamente que ya salió la orden de los jueces. Obvio. ¿No hubo algún desorden en el manejo de las cuentas del municipio? Ustedes mejor que nadie sabe cómo creció Tafí del Valle y lo que llegó a ser turísticamente. ¿Y así se manejaba Tafí del Valle antes de su gestión también con la metodología que usted puso en práctica? ¿Cómo la metodología? La metodología que acá le cuestionaron, digamos. Bueno, ese es el problema de ellos. O sea, nosotros vamos a apelar, pero como se manejó Tafí del Valle en esos ocho años jamás tuvo el crecimiento Tafí. Y usted como periodista lo sabe, no hay que lo diga yo. Pero su qué. ¿Estuvo bien comprar en el negocio de la señora Mustafá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la ordenanza me autorizaban. No hay nada, nada ilegal. Además, acá figura como si fuera que se compraba. ¿Qué se compraba? Cosas mínimas. Lo grueso se compró en otro lado. ¿Y por qué no cuestiona la cantidad y que fuimos el primer municipio que estuvo en la provincia de Tucumán? ¿Usted cree que los jueces están premidos con esta cuestión política que usted menciona? Yo no quiero nada. Yo me adhiero. Yo soy un hombre del derecho. Yo empecé a hacer política en el año 82. Soy un hombre democrático. Y por ende creo en la división de poderes. Esa es la opinión de ella. Vamos a apelar. ¿Hay sustento para un fallo de esta naturaleza? Bueno, el fallo ya está. Pero la apelación... Ya está, el fallo ya está. Nosotros lo apelaremos, iremos todo lo demás. Eso tarda aparte de... Ahora, ¿la apelación va a poder lograr revertir lo que ha hecho este trabajo en el Ministerio Público? Debería. Debería. ¿Tiene miedo de ir a funcionar? De quedar de... De ninguna manera. Nunca tuve miedo. No conozco el miedo. ¿Qué es el miedo? Finalmente... Porque si cada uno actúa con ciencia, sabe qué hace y qué es lo que no hace. Yo estoy muy tranquilo. ¿Ustedes me vieron nervioso en algún momento de todo el juicio? ¿Esperaba este fallo usted? ¿Por qué no se venía a hacer... Para nada. ¿No? No, no. Esperaba la absolución. Además, que Nerina tenga que estar... Me parece una ridiculez... Pero bueno, está bien. ¿Qué es el crítico? ¿Cómo se fallaron así, entonces? Pregúntele a ellos.